Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Kart 8 Deluxe, estamos aquí en un nuevo capítulo, vamos a iniciar las copas que siguen en este Mario Kart. Como verás, estamos jugando en Mario Grand Prix, estamos jugando en 150 y ven abajo las copas que tenemos. Finalmente son 5 copas. Vamos a dirigir a Floruga con el carrito de Floruga, ya la había elegido para ver cómo quedaba, así que vamos a ir directamente a la copa. Y la siguiente copa que vamos a jugar es la copa Animal, que tiene el parque de Bebé, Tierra Queso, Bosque Mágico y Animal Crossing, así que tiene dos pistas retro ahí, vamos. Iniciamos la copa segundo intento, me pasó una desgracia en la tercera pista y quedamos como sextos y esto no se puede reiniciar, así que vamos a ver con el parque de Bebé. Bonito parque, donde todo va a ser un caos como hace rato. Usted no ha visto este segundo intento, vamos a ver qué trama va esta vez. Espero que no vaya bien, estamos con la pistita del señor Floruga a pedir a decir, creo que ya lo dije. Lo vuelvo a decir por si acaso. ¡Hala! Olvidé. Me acaba de golpear otra vez. ¿Qué rey le pasa a este tipo? ¿Qué cosa le lanzaron? No sé cuáles son las combas aquí de derrotar. No sé qué tal los vayas. No sé, estoy sexto, estoy mal puesto. ¡Hala! Miércoles. Muy caótico esto. Bueno, ya que estoy tercero. Luego, considera que Bozo es el primer lugar. No sé si... ¡Uy! Sigue todavía con razón por ahí. ¡Uy! Casi me lo cruzo. ¿Quién está primero? Me acaba de robar un patenito. No sé si sea correcto. ¿Qué buena? ¿Una vuelta todavía? Creo que es... Creo que eres tú. ¡Oye! ¡Qué tercero! ¡No manches! Sin que rato nos dimos la vuelta. No sé si... No es buena... No es buena... Buena guruelas de acá, eh. Tercero puesto no es un buen puesto. Quedamos segundos anteriormente. Ahora tercero. Hay un atajo ahí. Nunca me había dado cuenta. Tierra de queso. De la Game Boy Advance. Esta pista es plana en el... Mario Circuit... Special Circuit. Super Circuit, ¿no? Pero sí. No saqué el turbito porque... No necesito. Que se puede perrer. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poca fe! ¡Ay, mamá! ¡Qué rica! ¡Señor que llamarse! ¿Cómo pueden saltar ahí? Muy mal. Muy re... Contra mal esa pista. Así me hace morir. Casi me voy de la pista. Tomala, Adi. Te protegiste, lo sabía. ¡Oh, eso sí dolió, eh! Voy a vengar de Tiyoshi. No sé si le dé. Entré. Nada. No te pases. No me salió de la pista, sí. No, ahorita puedo pasar a encontrar mal, eh. Si llego mal aquí, en mal puesto, voy a reiniciarlo. Porque no estoy bien. Estoy con dos. Creo que se han comido una, creo. La verdad es. No sé si me hagan que al chino apegarme a ellos... ¡A la mierda! Me acabo de juzgar. ¡Ah! No veo nada ahora. ¡Uy! ¿Yo no estaba primero? ¿Yo estaba primero? ¡Oh! Ahora sí me dio. ¿Y seguro todavía? ¿Quién está primero? Me voy a invitar a ser primero. No le voy a dar. No con esta. ¡Ay, no! A ver si esto me ayuda. ¿No le voy a soltarlo ahí? No lo sé. ¡Ay, no! ¿Cómo pueden tomarme? Un platanito. Digo, una moneda y caramba. Vamos a ver el puesto. Shagai atrás, Yoshi atrás. No sé quién ganó la primera copa. Eh, Shagai. ¿Qué no cree eso? Bueno, estamos en parte con Yoshi y con... Bueno, mal puesto en la primera pista. Es como si nada hubiese pasado. Solo tenemos un punto de diferencia. Y los rivales a vencer son el Yoshi y el Shagai. En el bosque mágico. Muchas flores. Esta es nuestra pista, eh. Acá tenemos que llegar a un buen puesto. Muchas costajas amarillos también. Esos están tan raros. ¿Por qué están flotando de un lado incorrecto? Están... Ah, estamos en un... Ah, ya, ok. Nosotros estamos disparejos. Estamos pegados al piso nosotros ahorita. Te lo lanzaré porque necesito... Necesito que pierdas. No sé qué tanto necesito que pierdas, pero necesito que pierdas. Y sigue atrás de mí, Yoshi. No se cansa. ¿Aquí? ¿Puedo mirar un poco esto aquí? Es por el otro lado. Ay, tengo que pegarme vueltas por ese ladito. Sigue atrás de mí. Sigue atrás de mí, tipo. No se cansa en perseguirme. No sé si sea correcto y por aquí porque... ...es mucha velocidad. No veo las puntitas. No veo las puntas. Ok, ya vi. Voy a comer algo que me sirva. Ok, no sé si llego. Puede que sí. Puede que no también. Ja, ja. No llegué. Ah, tramposo Yoshi. Uy. Me atrasé un poquito para darle, pero creo que el caparzo le cayó. Por eso no le quitó tanto. No sé qué tan cerca de mí están. Ahí está, ya está ahí. Los dos todavía. Acá tengo que ganar para sacar un poquito de ventaja. Si quiero unos dos puntos más de ventaja. Si me dan esas cosas, nunca voy a sacar ventaja. Ahí casi me voy para abajo. Pues le dejé apretar el celador un ratito. Le dejé de correr un poco para poder comer esto. Quiero tocar algo decente. No seas malo. Vamos a darme una moneda para alcanzar a Yoshi en la última vuelta. Sí, pero tiene un caparzo rojo. Ah, soy a mí normal. Vamos a ir. Pues aquí va. No seas malo, pues. No seas malo. Ja, ja, ja. Es muy malo la curva. Esa curva tengo que tomar la izquierda, pero nunca la he tomado. Nunca la he tomado. Y ahora estoy cinco puntos abajo de Yoshi. No entiendo. Cinco puntos abajo de Yoshi ya es pérdida, mía. No me gana la copa ya, sí. A menos que Yoshi salga mal. Mejor que la corte, pero... Tiene que cortarla, ¿eh? Vamos a ver. Esperamos el milagro que la... ¿Esto está en nieve? Hace rato entré y estaba en berrecito. ¿Esto cambia de temporada según lo que jugamos, no? Y no lo sabía, estoy en el nivel del mapa de... Uy, está bonito. Qué bonita temática. Que cambia el mapita según la estación. Porque esto estaba en verano, debe ser. Pero está en invierno y está bien bonito. Con toda la nip y todo eso. Pues cómete, ¿sabes? O sea, tuviste todo, pero yo iba a ganar aquí. Gracias. Contaba con chocarme con eso. No se cansa, ¿no? Uy, Yoshi salto. Me acaba de hacer perder Yoshi. Tengo que dar primer puesto aquí porque sé que la... La anfitriona de aquí del nivel... Va a quedar primero, supongo. Ay, Shagai traidor. ¿Me quieres pegar, Shagai? Te comento que no vas a poder pegarme. No sé si pegarle. Creo que quede ese puesto bueno a esa chica. Shazaga, Shazaga. No me moleste. A ti te quiero matar. ¿Y Pokémon le pegó? Mércoles, no. Bueno, a mí me le caerá el... A mí me lo vea al lado de mí. Le voy a lanzar esto. Ahora sí. Vamos. Lanzarla aquí para que... ...caece su velocidad solita. No seas malo con tus tonterías. No veo nada. Bueno, creo que por aquí es. Bien. Gracias por la moneda. Muy necesaria. Primer puesto. Y no sé cómo están los demás. Creo que sí. Creo que sí. Este, ganó. Bien, Candelita. Ahora sí. Empatados por puntos, pero... ...la F está antes de la Y, así que ganamos. Ay, qué malo es esto, ¿eh? Y mejores momentos. Veamos la copa animal. Animal Crossing. Corremos todos por igual. Ahí me estoy comiendo las cosas antes de ellos. Ahí está la anfitriona. Le acabo de pegar. A un lado, señorita. Ahí está Shagai luciéndose toda la pista, como siempre. Ahí luciéndome también yo. En la última pista ha ido súper rápido. Y le siempre le he estado pegando a la anfitriona, ¿eh? Ha sido... Re... Reconcidente, eso. Re... Reincidente. Así se llama, ¿no? Y en la copa animal hemos agarrado en el primer parque. Tercer puesto. La tierra quesos. Primer puesto. En el bosque mágico. Tercer puesto. Era segundo. No sé quién me alcanzó en el segundo. Ahí en ese puesto. Y milagrosamente tenemos la copa animal. La copa dorada. Empatamos y ganamos muchas boneditas. Tenemos un componente para los autos también. Ok. Entonces dejamos la copa del Mario Carro. Yo del gusto. La copa animal. Animal Crossing. Espero que os haya gustado tanto como mí. Si fue así, un like y un momento de comentarios. Pero se les agradecería mucho. Dejen en los comentarios qué personaje podemos elegir para el siguiente capítulo. Hasta la próxima y adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!